Bienvenidos a un viaje inolvidable hacia la sabiduría y el autodescubrimiento. En el vídeo de hoy, tenemos el privilegio de compartir con ustedes consejos únicos y transformadores de una anciana sabia, cuya vida está repleta de experiencias enriquecedoras y lecciones valiosas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos logran mantener la calma bajo presión, o por qué es crucial apreciar los pequeños momentos de la vida? Prepárate para descubrir secretos nunca antes revelados que podrían cambiar tu vida para siempre. Asegúrate de ver hasta el final porque cada consejo es una perla de sabiduría que no querrás perderte. Y si encuentras valor en lo que compartimos hoy, te invitamos a suscribirte al canal y darle un me gusta al vídeo para no perderte futuras joyas de conocimiento. Vamos a sumergirnos en estas historias transformadoras que te inspirarán a ver la vida con una nueva perspectiva. Consejo 1. La importancia de la paciencia. Imagina que estás esperando en una larga fila bajo el sol, sintiendo cada segundo pasar, pero aquí es donde aprendemos la primera gran lección de nuestra anciana sabia, la paciencia. Ella nos cuenta que, en su juventud, aprendió que las cosas valiosas requieren tiempo, como las grandes amistades o los árboles que tardan años en dar frutos. La paciencia no solo nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles, sino que nos enseña a valorar el proceso hacia nuestros objetivos. Cada día, con pequeños pasos y paciencia, podemos alcanzar grandes logros, y esta es una sabiduría que nunca pasa de moda. Para poner en práctica la paciencia en nuestra vida diaria, la anciana nos da un consejo práctico, cada vez que te sientas impaciente, respira hondo tres veces y piensa en algo por lo que estés agradecido. Verás como este simple ejercicio no solo calma tu mente, sino que te ayuda a ver las situaciones desde otra perspectiva. Ella asegura que la paciencia es como un músculo que se fortalece con el uso, y al practicarla, transformamos los momentos de espera en oportunidades para crecer interiormente. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde debas esperar, recuerda este consejo y utiliza ese tiempo para fortalecer tu paciencia. Consejo 2. Aprender a perdonar. Vamos a sumergirnos en un tema que puede ser tan liberador como desafiante, aprender a perdonar. Nuestra anciana sabia nos comparte una historia conmovedora de su vida, donde el perdón le permitió liberarse de años de resentimiento y dolor. Ella nos recuerda que perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino liberarnos del peso que nos ata al pasado. Al elegir perdonar, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también promovemos nuestra propia salud emocional y paz interior. Este consejo es eterno y universal, aplicable en todas las culturas y momentos de la vida. Para empezar a practicar el perdón, la anciana sugiere un ejercicio simple pero poderoso, piensa en alguien a quien necesites perdonar y escribe una carta expresando tus sentimientos, sin necesidad de enviarla. Este acto de poner por escrito tus emociones es un paso hacia la sanación. La clave está en reconocer que todos cometemos errores y que perdonar es, ante todo, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Con cada acto de perdón, no solo aliviamos nuestro corazón, sino que también construimos un puente hacia la comprensión y la empatía, elementos esenciales para una vida plena y feliz. Consejo 3. Valorar las pequeñas cosas. ¿Has notado como a veces los momentos más simples pueden brindarnos la mayor alegría? Esto es preciosamente lo que nuestra anciana sabia quiere que comprendamos, el valor de las pequeñas cosas. Con una sonrisa, nos relata como un simple paseo al amanecer o el aroma de un café recién hecho pueden iluminar todo su día. Este consejo se basa en la idea de que la felicidad verdadera se encuentra en los detalles que a menudo pasamos por alto cuando estamos demasiado ocupados buscando grandes logros o eventos espectaculares. Para realmente valorar las pequeñas cosas, ella sugiere empezar cada día tomando un momento para agradecer por algo pequeño pero significativo. Podría ser algo tan simple como la suavidad de tu almohada o el canto de un pájaro fuera de tu ventana. Al hacer esto, entrenamos nuestra mente para reconocer y apreciar la belleza en lo cotidiano. Este hábito no solo enriquece nuestras vidas diarias, sino que también nos conecta más profundamente con nuestro entorno y con los demás, creando una sensación de contentamiento y plenitud que muchos buscan en posesiones o logros más grandes. Consejo 4, mantenerse activo y curioso. Mantenerse activo y curioso son dos ingredientes secretos para una vida larga y satisfactoria, y nuestra anciana sabia es el ejemplo perfecto de esto. A su avanzada edad, sigue explorando nuevas actividades y aprendiendo algo nuevo cada día. Nos cuenta emocionada como el aprender a pintar o incluso a usar un smartphone le ha abierto puertas a mundos que nunca imaginó. Este consejo no solo nos motiva a mantenernos físicamente activos para cuidar nuestro cuerpo, sino también a estimular nuestra mente para permanecer jóvenes de corazón y espíritu. Para incorporar esta filosofía en nuestra vida, la anciana sugiere elegir una actividad nueva cada mes. Puede ser algo tan simple como comenzar un nuevo libro, aprender un nuevo juego de mesa, o incluso inscribirse en una clase de baile. Lo importante es desafiarnos constantemente y salir de nuestra zona de confort. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra salud física y mental, sino que también mantenemos viva la chispa de la curiosidad, lo que nos lleva a descubrir pasiones y alegrías ocultas. Al final, mantenerse activo y curioso es la mejor manera de disfrutar plenamente cada momento que la vida nos ofrece. Consejo 5. El poder de la resiliencia. La resiliencia es esa fuerza interna que nos permite enfrentar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Nuestra anciana sabia nos comparte con entusiasmo cómo los momentos más difíciles de su vida le enseñaron a ser más fuerte y sabia. Nos cuenta que cada desafío que enfrentó fue una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí misma y sobre cómo superar los obstáculos. Este consejo es valioso porque nos muestra que no importa lo difícil que parezca la situación, siempre tenemos la capacidad de sobreponernos y avanzar. Para desarrollar esta resiliencia, ella sugiere empezar por aceptar que los problemas y desafíos son parte natural de la vida y que enfrentarlos es lo que nos permite crecer. Recomienda practicar la autorreflexión y buscar lecciones en cada experiencia difícil. Además, aconseja rodearse de personas que nos apoyen y nos alienten, porque tener una red de apoyo sólida es crucial para superar los tiempos difíciles. Al cultivar la resiliencia, no sólo nos preparamos para enfrentar cualquier adversidad, sino que también aprendemos a valorar más profundamente los buenos momentos. Consejo 6. La sabiduría de la simplicidad. En nuestro mundo moderno, lleno de complicaciones y estrés, la anciana sabia nos invita a redescubrir la belleza de la simplicidad. Nos explica cómo simplificar su vida le ha permitido disfrutar más de cada día, reducir el estrés y centrarse en lo que realmente importa. Este consejo resuena en una época donde la tendencia es acumular y hacer más y más, mostrándonos que, a veces, menos es realmente más. La simplicidad nos ayuda a despejar lo innecesario, dándonos espacio para respirar y vivir con plenitud. Para empezar a incorporar la simplicidad en nuestra vida, la anciana sugiere hacer una pequeña limpieza, tanto física como mental. Propone comenzar por ordenar nuestro hogar, deshaciéndonos de cosas que no usamos o que no nos aportan alegría. También recomienda simplificar nuestras rutinas diarias, eligiendo actividades que realmente nos enriquezcan. Al adoptar un estilo de vida más simple, no solo mejoramos nuestro entorno inmediato, sino que también ganamos claridad mental y emocional, lo que nos permite enfocarnos en nuestras verdaderas pasiones y disfrutar más de la vida. Hemos compartido hoy consejos verdaderamente transformadores de una anciana sabia, cada uno de ellos una joya de sabiduría que puede hacer una gran diferencia en cómo enfrentamos la vida diaria. Esperamos que estos consejos te inspiren a practicar la paciencia, el perdón, la apreciación de las pequeñas cosas, mantener una curiosidad activa, fortalecer tu resiliencia y simplificar tu vida para vivir con mayor plenitud y alegría. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido, darle un me gusta y dejar un comentario con tus reflexiones o con qué consejo te resonó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que enriquece vidas, y estamos emocionados de continuar este viaje de crecimiento personal contigo.